El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia en la que conoce la solicitud de medidas de coerción en contra de los dos parientes de uno de los supuestos cabecillas de la red de narcotráfico atacada por el Ministerio Público a través de la Operación Falcón. Tenemos en directo a José Adriano Rodríguez y él tiene detalles. Adelante José Adriano, buenas noches. Muchas gracias. Mañana continúan. ¿Y qué se debatió hoy? No tengo... Presentación solamente. La presentación de la acusación solo se hizo hoy. Mañana continúa. ¿Quién es la esperanza de que te dejen libertar el colegio? Dígame. ¿Quién es la esperanza del colegio? Seguro que sí. Esa es la esperanza la que uno menos debe de perder. Esteban Pérez y Albano Landesto y Ramos, abogados de la defensa, denunciaron que miembros del Ministerio Público están utilizando parte de los vehículos que fueron incautados en los allanamientos. No una fábrica, una bananera, que la compró con el banco, que le debe al banco, su propiedad donde vive y quizá otro solar por ahí. Más la camioneta, que es una camioneta de trabajo. Sí, ha sido una práctica reiterada del Ministerio Público darle uso a vehículos ocupados a propósito de las investigaciones y eso está expresamente prohibido. Con relación a este proceso judicial, el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Además, se espera que este viernes también se conozca la medida de coerción contra Harrington José Mosquea Núñez, implicado en la operación Falcón y también hermano de Eric Randiel Mosquea. Y en otra medida de coerción que se conoció en el Palacio de Justicia de Santiago, el juez Cirilo Salomón de la Oficina de Atención Permanente dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Miguel Esteban Polanco Marcelino, de 21 años, acusado de matar y quemar el cuerpo del médico José Miguel Cabrera Luna, cuyo cuerpo fue encontrado en unos matorrales con quemaduras graves de tercer grado. ¿Qué pasó? En un año de medida de coerción fue impuesta. Nosotros por el momento no vamos a emitir ningún tipo de declaraciones porque se está en proceso de investigación. Los familiares no quieren que se esté retomando ese senastroz que se vivió en ese momento que asesinaron a ese médico en la Isleta de Moca. La medida cautelar la deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta de Moca en la provincia Espaillat. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Gracias José Adriano.